En su brazo derecho lleva un sello tatuado con una leyenda que denota su orgullo, hecho en México. Con ese puño noqueó a Anthony Joshua para arrebatarle el campeonato mundial de peso completo de la AMB, OMB, FIB e IBO. Aunque no nació en México, Andy Ruiz Jr. dejó en claro en el Palacio Nacional que su patria es México y que es mexicano. Acompañado del secretario de turismo Miguel Torruco, el presidente de la AMB Gilberto Jesús Mendoza, así como de familiares, amigos y parte de su equipo, al destroyer dijo sentirse orgulloso de pisar el recinto legislativo ahora que poco a poco cumple sus sueños. El pugilista mexicano firmó el libro de invitados especiales, recorrió los pasillos y las salas del lugar e incluso aprovechó para tomarse una foto debajo del cuadro con la imagen de Benito Juárez. Luego de superar una lesión en el hombro que la mantuvo lejos de las canchas por cinco meses, la tenista rusa María Sharapova regresará a la acción en el Abierto de Mallorca. Con aceptación que Sharapova hizo de la invitación a participar en este torneo, la cuarta edición del Abierto de Mallorca podrá contar con tres tenistas que en algún momento fueron número uno en el mundo, ya que también competirán la bielorrusa Victoria Zarenka y la alemana Angelika Kerber, actual campeona en Wimbledon. Antonio Nadal, director del Abierto de Mallorca, celebró que las mejores estrellas del firmamento tenístico como Sharapova, Kerber y Azarenka se unan a este torneo de la WTA. Manuela Puente dio como hecho que los globos WAP dejaran la Liga MX para regresar a la segunda división de fútbol mexicano, ante la inminente compra por parte del Juárez FC. En entrevista con ESPN, Manolo dio por hecho que el cuadro Licántropo regresará a Ascenso MX, razón por la que se dijo dolido pues tenía grandes planes para el equipo en la próxima temporada. El director deportivo del cuadro Licántropo mostró su molestia por la forma en que el equipo se va de la primera división, pues después de una clausura 2019 en la que dieron buenos resultados, ahora pretendían dar un pase más hacia arriba, incluso por el campeonato.